Estamos viendo la legua de los naranjos en el cantón de Acevil y aquel cebo que se ve allá es el cebo dragón. Es correcto. Excelente. Todo esto es el cañón del que? del río Candelaria, toda esta la cuenca del río Candelaria. Es correcto, la cuenca del río Candelaria. Sí. Todo esto es la cordillera de Talamanca. Ajá, donde empieza la cordillera de Talamanca. Aquí está nuestro guía, Álex. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!